¿Qué tal? Amigas, amigos, ¿cómo están? Esto es lo mejor de Desencajados. Hoy es sábado. Hoy es sábado primero. Sí, sí, sí. Primero de junio del año 2020. Mañana es domingo, obviamente, y mañana son las votaciones. Quiero hacerles una cordial invitación en este programa, a lo mejor de Desencajados, para que vayan todos a votar. Si no van a votar, no se quejen y luego no estén, hay que votar, que es un derecho de todos mexicanos. Pues hay que cumplir con eso, ¿no? Creo que es lo más importante. Vote porque usted quiera, hay veda electoral, yo no pierdo, me meto en esos temas, nada más si hay que votar, por favor. Y como es sabadito, para que se relaje, tranquilo, rico, mañana se levante, vaya a votar con la familia. Si son chamacos, pues vea, no sé, la televisión, futbol, no sé, la repetición de la Champions de ayer, lo que quiera. Perdón, de hace un rato la Champions, pero quiero decirles algo muy importante. Lo que vamos a presentar el día de hoy, por eso lo hice de una manera diferente, es lo que pasó durante esta semana, el bicampeonato, recuerdo, recuerden, el bicampeonato que lo festejamos, estuvimos con mi queridísimo el maestro Benjamín Galindo, estuvo también Eduardo Viriegaray, estuvo también el corredor de autos Memo Rojas, José Luis Salgado, en fin, tuvimos una cantidad de invitados de asumpio a todos lados, y pues todavía de hecho no ha pagado la apuesta el señor Carlos Hermosillo, tiene que pagar la semana que entra. Entonces los dejo, relájese, vean lo mejor de Desencajados, en compañía de su familia, y mañana a votar, ¿ok? La pasen muy bien, su amigo el Burban Ranking. Ya se va el pollo a descansar. Hermosillo, no contesta el teléfono. ¿Pero por qué sufre? Pasurto, Pasurto y Zúñiga, por pedotes y por dejar a Romano trabajando solo. Con Alcalá va, con Alcalá. Oye, Luis, pásale la foto donde arriesgué el físico, güey. No, güey, es un... ¿Qué físico, güey? Dijo que arriesgó el físico porque se mojó. No, güey, no. No, no, no. No creo que me vaya a contestar. ¿Quién? A ver, ahí está Hermosillo. ¿Ahí está? A ver. Bueno. Carlos, el grandote de Cerro Azul. ¿Qué pasó, mi burro? ¿Cómo estás? Ay, puta, si te vas a poner así, no mames, güey. Estoy en un desayuno, no te puedo hablar como yo quisiera. No estoy en un desayuno, no puedo. Bueno, ok, luego mañana te puedo hablar a esta hora. Nada más te quiero saludar, Romano, que está aquí con nosotros. Hola, Carlitos. Saludame mucho a mi Pepe Romano. Abrazote. Estoy feliz. Y estoy feliz de vivir ahí. No, güey. Rubén, nomás, Romano. Abrazo. Ah, Rubén, ese es mi carnal. Le quiero mucho, mi Rubén. Saludos. Abrazo, Carlitos. Gracias a Torayo. Burro, burro, burro. Nada más te voy a decir, ojalá se sepa bien esto. Mira, mira, papá. Ojalá se sepa bien. Cada quien se gasta su... Les dimos un baile, les dimos un baile. Cada quien se gasta el dinero en lo que quiera. Si no te alcanza para pagar un árbitro, estupendo. A nosotros sí nos alcanzó para comprarlo. ¿Vas a pagar la apuesta? Sí, ya hice una apuesta, la voy a pagar, claro. Te mando un beso en la boca. Igual te quiero, güey. Abrazo. Abrazo, abrazo, Carlos. Eso es el del fundillo. Ya no oye. Te lo pico. ¿Cómo? ¡Cópale! ¿Qué dijo? Te lo pico. Ah, pinche llevado de mierda este pinche grandote. Oye, ¿no sabes yo cómo quiero a Carlos Azucosillo? Yo también. Es un tipazo. Es un tipazo. La verdad que... Ha de haber sido un dolor de huevos el jugador, ¿no, Rubén? No, era un buen jugador. A mí me tocó un buen jugador. No, no hablo de bueno o malo. Un dolor de cabeza, Marcarlo. Te pizca. Ah, no, seguro, seguro. Sí, gracias. ¿Era Mañoso? Grandote, aparte. Sí, estaba. Tú sabes que él le dice, es el grandote de Cerro Azul, pero él, ¿sabes qué? Nació en Veracruz porque su papá tenía un trabajo, no me acuerdo lo que me dijo, y se iba cambiando. A los dos días de Veracruz se fue a vivir a Acapulco. Ok. Podría ser más bien de Guerrero. De Guerrero. Pero nació en Cerro Azul, en Veracruz. En Veracruz. ¿Cómo se sentirá la aficionada de Cruz Azul? Porque escuchamos a Carlos decirles, pegamos un baile. ¿Cómo se sentirá? A ver, lo que dijo, lo que dijo Hermosillo, tiene razón, pero al final del día, ¿qué prefieres? Perdieron. ¿Jugamos como nunca? Perdimos. No, 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 bueno, pero yo digo que, a ver, la gente de Cruz Azul llegó a esta instancia, a esta instancia, sabiendo de que no lo esperaba. Pero no lo ganaron otra vez. Bueno, vos arrancás y ves a Cruz Azul y ves los demás equipos, y Cruz Azul estaba dentro de los seis. Lo tuviste aquí, Rubén. Pero estamos hablando, a ver, no me empeces a hacer enojar, escuchá lo que te quiero decir primero y después contestame. Vos arrancás un campeonato y ves los equipos que hay, ves los equipos que hay y decís, Cruz Azul, América, Tigres, Monterrey, Toluca, y después viene Cruz Azul. Entonces, las expectativas que tenía Cruz Azul, la gente, no era de llegar a una final. Todos lo entienden. Ahora, si llegas a una final, la querés ganar. Claro. Bueno, todos la queremos ganar. Nunca la tuvo tan cerca. De las últimas tres finales. Todas la queremos ganar. Bueno, no, sí, la que perdió. No, yo tuve una cosa. Cuando ganas un título, para mí, se olvidan las formas. Al rato se va a acordar nadie. O sea, al final creo que tiene gran mérito haber llegado a la final. La gente. Sí, sí, yo digo. Vos analizás y como analizará el presidente de la América. Ok, vamos a festejar, pum, pum, pum. No siempre se puede jugar bien. Pero ojo. Pero no siempre se puede jugar bien. No, sí. No, no, sí. Pero si acabas de decir que fue horrible. Cruz Azul fue horrible. Y te digo que no siempre se puede jugar bien. Oye, Rubén, dime una cosa. Se te sabe bien el título. En la América jugaba de maravilla con Mejacker y no ganó nada. Por eso. Porque no terminó tampoco. Te veo molesto con... Te ha enojado conmigo. No, no. Algún día en picante te tiró mierda. No me escucho. No, no. ¿Quién escucha menos, él o yo? Los dos. Los dos. Los dos, güey. Los dos. ¿Es que el otro día fue a comer con él? No, no, mami. Tiene un problema con el chícharo. ¡Eh! ¡Ay, cabrón! Pásale, pásale. Ten pantalones. Me dieron. ¿Por qué te vi ayer en un estado etílico y drogadicto te veías? Vente, güey. Oye, güey. No podías ni manejarlo. Ni manejarlo. Ya te íbamos a hacer el relevo. ¿Y con mi hija de nueve años, animal? ¿Cómo crees que no iba a poder? Pensé que me iban a asaltar ustedes, pendejos. Saludos, campi-campeones. Gracias. Rubén, ¿cómo estás? Esa camisa se la regaló Richard Sánchez, no, Richard Núñez, cuando llegó a la América. ¡Rosiné! ¡Rosiné! Oye, este... Esto es la de Diego Valdés. ¿Qué semanas tan duras, tan complicadas para el antiamericanismo? Tú eres doble cara, ¿no? Semanas oscuras, semanas de mucho dolor. Lo estaba viendo en mi casa antes de llegar. Ángel, así jugó la América, hombre. Sí, pero bueno... ¿Qué creen que ganó ayer 6-0, 7-0? Pero nosotros estamos acostumbrados a exigir. 4-1. Dijiste que iba a ser más fácil que constantemente. Primero dijiste que iba a caer contra Pachita. Después dijiste que Chivas no iba a pasar. Aquí la pregunta, ¿por qué dejaron morir solo a S. Romano y Alcalá en el programa y los dejaron? Tomen, les traje parte de mis ganancias, de mis apuestas. Ya sé. Oye, ahora ser madridista y americanista es una joya ahorita, ¿no? Duda. Si era penal, ¿no? Ah, sí. Clarísimo. No. ¿Por qué no? Con gracha con las dos piernas. ¿Pudo o no habernos dado? ¿Sabes qué? Ahorita me acordé... No, madre. No, yo lo voy a matar. Oye, son venetas. Pero ahorita me acordé... ¿Sabes cuál es igualita? La del Real Madrid-Barcelona de este torneo. ¿Se acuerdan? Es idéntica. Y no fue. Oye, por cierto, para la gente que nos ve, me dijeron que no se grabaron los audios del bar. No los van a publicar. Sí, no. Por la lluvia. Sí. A mi interferencia. ¿Tú sabes qué, güey? ¿Quién lo mandó a este... Ayer? Oye, esto es bien importante. ¿Por qué no dijo el árbitro? ¿Por qué no... ¿Quién dijo eso que se borró todo? ¿Quién dijo el de la Comisión Federal de la Especialidad? Bartlett. Burro. Cuando se cayó el sistema. Burro. Se cayó el sistema. Eso es importantísimo. Ayer, después de ir a checar al bar, ¿por qué lo marcó? No señaló con el altavoz. Porque esa es la decisión. Ah, pero ¿por qué no sirve el micrófono? No, mames, güey. Pero eso está cañón. ¿Por qué? Eso es raro, ¿eh? No, pues sí lo tiene que decir. Ya sé. Porque es un reglamento de la FIFA ya. No, no es cierto. Tomo la decisión. No, para nada. Estás confundido. Eso lo hace México. Eso lo hace México porque quieren. Así como la regla de los 20 segundos para que el portón... No, pero espérame. No, pero tienes razón. Yo siendo americanista te digo, ¿y por qué se ha hecho en toda la campaña? ¿Por qué se ha hecho? Estaba lleno, estaba lloviendo. Sí. Yo tenía Wi-Fi en todo el estado. Ya, festeje, ya. Llévanos a comer, invítanos a comer. Vamos a comer. Invítanos a comer, Rubén. Sí, Rubén. Oye, creo que nos merecemos una comida. Sí, sí, sí. Oye, burrito, burrito, no sé si ya... Vamos con el anciano este de Cremasco. Sí, vamos. Vamos con el anciano de Cremasco a comer. Vamos con Cremasco. Oye, burro, rápida información de la América. Se va. Quiñones, ¿ya se va? Sí. Brian. Brian Rodríguez se quiere ir. ¿Alechnowski lo van a renovar? Ah, se la ganó por... Lo van a renovar. Se la gana, eh. Y me dicen que están buscando... Bueno, no buscando, sino que ya se les acercó Rodolfo Cota, porque parece que Óscar Jiménez se va, se va de la América. Ayer estuve con Marianita, la esposa de Óscar Cabrera. Y a lo mejor Rodolfo Cota... Óscar es un arquerazo. Rodolfo Cota podría ser suplente. Óscarito no se merece estar ahí, cabrón. La neta. No, pero merece ser titular. Y no va a ser en América. ¿Por qué traes un suéter de lana, güey? ¿Aquí cómo podría estar este Óscarito, la neta? De titular, güey. Lo que pasa es que yo creo que, a ver, por ejemplo... ¿Para León? Me gustaría para León de titular. Es que puede ser el intercambio Jiménez a León y Cota a la América. De suplente Cota, eh. Pero Cota... ¿Qué querías, cabrón? No, 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 bueno. No, pero es el único que gana y es el gran arquero, eh. Tiene mucha personalidad, Cota. Es bueno. Ahora, no habrá algún portero en América que pueda así como Malagón. Lo tuve en Puebla. Por abajo, yo creo que... Está Fernando Tapia, de Querétaro, pero lo quieren en Querétaro seis meses más. ¿Operaron al niño este? A Kevin. A Kevin de la Pudalquia. Que estaba ahí en una silla de ruedas, ¿no? Sí, no puede caminar, creo que... Lo llevaba a Marc Rosas, lo llevaba arrastrando. Creo que las primeras tres semanas después de la cirugía no puede caminar. No, espérame. De hecho, no estuvo convocado en el partido de ida porque se lo llevaron a Estados Unidos. ¿Puede tener relaciones sexuales o no? No, tampoco. No, sí, todo. No, pero claro que no. Puede echar hasta... Lateral así de chíspate, chíspate. Puedo echar muñequeo y todo. Chíspate, chíspate. Diego Valdés no se va, ¿verdad? Diego Valdés no se va. No, se queda, se queda. Se deja, se queda. Hidalgo. Hidalgo, yo creo que se va a quedar. Yo también creo que Hidalgo se va a quedar. ¿Sabes qué haría yo con Valdés? Que lo dejen... Hice de vacaciones tres meses, güey. Está como distraído. No, está abrumado. Ahora, no sé si va a Copa América, ¿eh? No sé si estuvo en la última... Te quijan, ¿no? Siempre está como... Sí, hija de la niña. Rubén, ¿cuántas semanas de... ¿A los jugadores? 15 días. 21 días va a tener... 20 días va a tener América. Ya hay muchos equipos que ya están trabajando. Y que empiece a la... Para que digan que ahora sí empezaron con su... No, son 20 días. Es que, ¿sabes qué? También hicieron... Pero yo eran 15 días. Pero ¿sabes qué, Rubén? Hicieron un análisis y como va a haber muchos jugadores en Copa América, la verdad es que va a tener la plantilla menos de la mitad. Seba Malagón, Richard Sánchez, Cáceres... Valdés. Valdés, Lichnowski... Esos cabrones, güey. ¿Cuántos partidos llevan esos cabrones ya jugando, cabrón? No, de hecho, no tiene pretemporada en América porque van a jugar contra el Barcelona en Estados Unidos. Le gana el Barcelona. Partidos para qué chingados se juegan. No, bueno, América venía a ser campeón cuando jugaron en diciembre. Oye, ¿sabes? No conocí ayer, por primera vez lo saludé en persona, lo agracé un pinche gigante. Y le dije, tequilita, mi hermano, joder. A piqué. A piqué. A piqué. Me chingué un tequila con piqué. ¿No es medio mamilas? No, hombre, tipazo. No, no. ¿Sí? Pero tipazo. Lo vi en el palco. Oye, ¿no fue Hazard? Acaban de sacar unos... ¿Yo no lo conocieron? ¿Escucharon el audio de piqué con uno de la Federación Española de Fútbol? Ah, con Rubiales. Ah, bueno, cuando le pide ir a los límites, ¿no? Tipazo, güey. Yo te pongo la final, tío. Yo te pongo la final. ¿Qué hizo el hizo? De verdad, no me equivoco. Se va a venir a vivir a México ese güey. No. ¿Cuánto lleva en México? Le encanta México. No, sí, pero tiene la Kings League en España, güey. Pero ya está terminando. La sede en España de la Kings League es lo más potente. Oigan, a ver, yo tengo nada más una pregunta de reflexión de última. A ver. ¿Qué es más fácil en este momento? Pensar en el tricampeonato de la América. En que Chivas va a ganar la 13, Cruz Azul va a ganar la décima, o que Pumas va a ganar su octavo título. Que América es tricampeón. Cruz Azul va a ganar la décima. No, que América gana la 13. Yo estoy de acuerdo con él. El tricampeonato. Yo creo que va para Cruz Azul. ¿Sí? No. Si hoy Cruz Azul mantiene esta línea con un técnico que tiene... Que llamen a un delantero. Y le traen tres o cuatro. Necesita cuatro jugadores. El delantero, una en cada línea. Para tener una banca mucho más. Y necesita dejar la línea de cinco. Profesor Romano, la línea de cinco, por Dios. Ayer... Oye, ojo, Rotondi cometió dos penales en la serie. En la ida cometió un penal y en la vuelta cometió otro penal. En la vuelta no fue penal. ¿Rotondi es defensa? En la ida no. ¿Rotondi es defensa? No. Un defensa. Un defensa con tantito... Pero trajo a Cándido y no lo pone. Pero un defensa con tantito criterio. No se barre así adentro del área. Trajo a Cándido y no lo puso mucho. A Cándido lo puso por ejemplo. ¿Es el de los Pumas, Cándido? No, Camilo Cándido. El tema es que Rotondi te aporta el ataque y te aporta la defensa. ¿Te aporta la defensa? Dos penales hizo. Yo creo que voy a dar mucho más. Pero a Zúñiga le faltó formular mejor la pregunta. Yo te lo digo con mucho respeto y cariño. Si la final fuera contra el América, la pierde Cruz Azul. Sí, tres consecutivas. La pierde Cruz Azul. Maestro, con el respeto que me mereces. Y lo digo de verdad de manera muy cuidadosa. Aparte, te conozco hace mucho tiempo. Jugador maravilloso. Jugaba con las dos piernas. Tira de zurda derecha. Eres un crack. Lo sigue siendo, maestro. Pero te quiero preguntar algo. Lo que sufriste, te lo pregunto, vuelvo a repetir con todo el respeto. ¿Qué es lo que te pasó? ¿Hace cuánto, maestro Galindo? Hace cuatro años, burro. ¿Qué pasó, maestro? Hace cuatro años tuve un infarto cerebral. ¿Te acuerdas dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Yo trabajaba con Almeida en San José. Ah, ok. Con Matías. Y se vino la pandemia. Y yo en ese tiempo me dijo. Todos estaban con su familia en San José. El cuerpo técnico. Y yo estaba solo allá. Y entonces me dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, si hubiera vuelo ahorita, me regresaría a Guadalajara. Y hasta el día siguiente tuve la posibilidad de venirme a Guadalajara. Y un día antes... ¿Un día antes qué pasó? Que me pasara eso, yo llego a Guadalajara y al día siguiente es cuando me sucede. ¿Te dolía la cabeza, maestro? ¿Cómo se dio? ¿Dónde estabas? Perdón que insista, pero para tener un poquito claro y para la gente que no lo sabe, que te admiran, te han admirado toda la vida. Estás en Guadalajara. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Te empieza a doler la cabeza? ¿Cómo fue, maestro? Yo estaba en casa con mi familia, con mi esposa y de un de repente me dieron ganas de ir al baño. Pero yo me acuerdo que yo me caí de la cama. Ah, ok, ok. Y de un de repente ya mi mujer estaba ahí conmigo y ya me empezó a hablar, empezamos a platicar. Llega mi hija, la grande, Carola, y empezó a varios, a minutos, me dice mi esposa, le dice mi esposa a mi hija, oye, le está dando un infarto, porque me vio una gotita mi esposa en el labio. Y entonces eso fue lo que me dijo mi esposa en ese momento, que yo estaba dándome un infarto. Total, al rato llega mi hijo y es el que me carga, tú burro, me carga, vámonos al hospital. Y es cuando nos salimos. Yo recuerdo una llamada después con el tiempo que me dijo mi esposa. Es que yo hablé con mi cuñado, con su hermano, para decirle lo que yo tenía. ¿Y a qué hospital quieres llevarlo? Le dijo, ah, al Puerta de Hierro. Me dice, no, llévalo al Country 2000 mejor. Y total, al final me llevaron al Country 2000, ahí donde operaba Rafa Ortega. Y así fue prácticamente el juro. Oye, Benjamín, ¿cuál fue el procedimiento médico? Te operaron, ¿cuánto tiempo estuviste en el hospital? ¿Y cómo fue ese tiempo? ¿Llegaste a estar consciente de inmediato después de la operación? ¿O cuánto tiempo estuviste sin conciencia, Benjamín? Y yo agregaría, Benjamín, agregaría, si me lo permites, los doctores, ¿qué te dicen? ¿Qué te puede causar eso que te pasó? ¿Por causa o por...? Ahora sí que, no sé, ¿por qué se dio? ¿Tenías algún tipo de problema? Porque eres un cuate joven. ¿Cuántos años tienes, Benjamín, antes que nada? Yo tengo 63. 63, muy joven. Ok, entonces, a ver lo que te preguntaba. Sí, 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 que nos platiques un poquito precisamente las operaciones o la operación. Porque yo me había hecho unos estudios antes, algunos días anteriores, en San José, y todo salió bien. Entonces, durante el proceso este, yo les decía, bueno, ¿pero por qué me dio? Y la verdad que no supieron decirme. Ya, 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 ya. Oye, y la verdad, a cuatro años de lo que te pasó, Miquel Oveja, porque es algo muy, muy delicado, peligroso, te veo cada vez mejor, lo cual nos pone de algún momento felices, ¿verdad? Esperando que estés bien. Me gustaría saber cómo la ha pasado, el apoyo es importante de la familia, ¿no, Benjamín? Totalmente burro, yo tengo una gran familia que siempre ha estado conmigo, y bueno, desde el primer día que me sucedió hasta la fecha, y bueno, gracias a la disciplina que siempre he tenido, yo les digo que yo lo tomo como un entrenamiento, mis terapias. Perfecto. Yo tengo cuatro años, burro, yendo todos los días de lunes a viernes a mis terapias, y la verdad, lo hago con mucho gusto, y sé que es por mi bien. Entonces, le pongo una buena actitud, trato de ponerle día con día una buena actitud, y sé que voy a mejorar mucho más. Eso, eso tenlo por seguro, Miquel Oveja. Oye, Benjamín, y a raíz de esto que te sucedió, me imagino que has recibido muchas muestras de cariño, no solo, obviamente, de tu familia, que ya lo comentaste. La familia del fútbol. Sino de, claro, todo el entorno futbolístico. ¿Cómo has sentido tú el cariño de la gente, de tus excompañeros, del medio futbolístico en general? No, la verdad, de mucha gente, amigos míos, y gente que no conozco también, burro, la verdad que es un cariño enorme. Mucha gente que no conozco también siempre me, te ofrecen ese cariño. Vas por la calle, en donde quiera que te encuentres, siempre hay una gente que te conoce y te habla, y la verdad que es un gran cariño de la gente. Oye, Benjamín, te hicieron un homenaje, el Club Guadalajara, lo cual se me hace maravilloso, tuviste la oportunidad de ver al gran Chicharito. ¿Qué sentiste en ese momento, en ese homenaje? ¿Qué pasa por tu mente cuando ves esas muestras de cariño maravillosas de un club al cual jugaste mucho tiempo, así como con el Cruz Azul? Pero, ¿qué te deja esto? Te escucho y se me chida el cuerpo, mi querido hermano. Y tenemos ahí... Una gran enseñanza, un gran cariño, la verdad, por lo que representa a Chicharito para el fútbol, que es un gran ídolo, y realmente todo el mundo lo quiere tener cerca, lo quiere ver, realmente es un ídolo. Oye, mi querido Oveja, pero ahí parece que lo estás regañando, Oveja, ¿qué le dijiste? ¿Por qué lo regañas? No, 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 estábamos platicando ahí, no, que lo voy a regañar, para regañar tiene a sus papás. Oye, Benjamín, y de ánimo, ¿cómo te encuentras? Yo imagino que estos sucesos, pues obviamente te cambian la vida de manera importante, pero ¿cómo ves la vida ahora? ¿Qué enseñanzas te ha dejado todo esto? Mucho, 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 realmente aterrizan, aterrizan realmente de que tienes que estar bien, estar tranquilo. Es un momento fuerte, difícil, mas no termina aquí la vida. Ya, 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 ya. Oye, Oveja, fíjate que también tenemos más imágenes donde todos te abrazan, que te lo suelen esto y no porque quiera quedar bien contigo, te lo digo. Sí, sí, sí me conmovió hasta, yo soy poco llorón, pero ver estas imágenes que vamos a ver ahorita son maravillosas. A ver, córrela. Esto, eso no sé si lo estás viendo tú, ¿lo estás viendo? Sí, por supuesto. Ve cómo todos, a un maestro, como un crack, cómo te abrazan los chivas, los chivarmanos. Eso es algo muy bonito, Benjamín, de verdad, de verdad te lo digo. Sí, por supuesto, el cariño de los jóvenes. Oye, por ejemplo, yo te recuerdo, a ver si te acuerdas, de, creo que hasta comimos una vez, porque eres un gran amigo del grandote de Cerro Azul, de Carlos Hermosillo, ¿no? Le debes la cuenta todavía, burro. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Y te hablan ese tipo de amigos que son también entrañables de aquella época del Cruz Azul, también te busca el equipo de tus amigos del Cruz Azul, te buscan como un buen hermosillo. Sí, por supuesto, Valencia, el Conejo, Juan Reynoso, la verdad que la mayoría. Oye, Benjamín, ahora que... Y tengo todavía amistad con ellos. Oye, Benjamín, ahora que vimos estas imágenes que están los futbolistas, los chavos, saludándote, reconociéndote, ¿tú qué le dices o qué le quisieras decir con esa experiencia que tú tienes, de haber triunfado tanto en el fútbol, con tus años, con haber hecho una familia tan bonita? ¿Qué le dirías a los que están ahorita en la cancha, a los jóvenes que todavía son futbolistas en activo? La verdad que disfruten, que disfruten de su profesión y que lo hagan con mucho cariño, porque la vida del futbolista es corta, entonces en un abrir y cerrar de ojos se te va el tiempo y como tal tienen que aprovechar al máximo. Oye, Benjamín, ¿cuántos años jugaste en Guadalajara y cuántos en Cruz Azul? Jugué 22 años, burro, profesional. 22 años, jugué aproximadamente como unos 8 años en Chivas. Jugué 2 años en Cruz Azul, jugué 2 años en Santos. En Pachuca estuve 6 meses con el Vasco y fui campeón en 6 meses. ¿Me podrías mencionar, mi querido Benja, dos, seguramente hay muchos, dos, tres jugadores que para ti jugar al lado de ellos era algo, algo delicioso saltar a la cancha con compañeros tuyos que te entendían tu manera de jugar? Mencióname tres, seguramente hay varios, hay varios, pero mencióname tres. Ramón Ramírez, Cuauhtémoc Blanco, Marcelino Bernal. Puro jugadorazo y precisamente desde hace unos momentos, ahora que ya viene otra Copa América, Benjamín estaba viendo imágenes de aquella final de 1993, en la cual cobras un penal de manera magistral en la final. ¿Qué recuerdos tienes de esa Copa América que me parece que fue un parteaguas para la historia del fútbol mexicano? 93 contra Argentina. Así es, contra Argentina en la final lo cobraste muy bien el penal que era el 1 a 1. ¿Pero qué recuerdas? Yo creo que esa Copa América fue muy importante para la historia del fútbol mexicano. ¿Qué recuerdas de ese torneo, Benjamín? Representó muchísimo para mí ese penal, porque con ese penal te daba la posibilidad de quedar campeón. Ahí nos acercamos 1 a 1, que al final nos mete el 2 a 1 Batistuta. A ver, ¿tiene algo de Daniel Guzmán, de las reglas que puso Chucho Benítez? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, a ver, Pau, y lo platicamos. Venga. A Chucho Benítez, a ver, ya todo el mundo lo sabe. Primero, yo lo traje de 19 años. Jugaba en el Nacional de Ecuador, que es un equipo de soldados. Entonces yo me lo traje, yo fui padrino de bodas. Tenía que firmar como testigo de Lisette. Él le decía a la primera dama en paz descanse. ¿Sí? Entonces Chucho era muy rebelde, muy irreverente, pero era un ganador. Ah, no. Era ganador. Si lo agarraba de malas, le contestaba delante del grupo. Ah, ok. Y él tenía sus reglas que yo se las permitía. Los jugadores me mataban. En una concentración para ser campeón. El día que eliminamos a Monterrey con el gol de Arce, que fue bajado del cielo, porque estábamos eliminados, los llevó a concentrar a Bándaro. Y él me dijo, yo no me concentro. Y si suspéndeme el contrato, yo no voy. Entonces, ¿qué quieres? Quiero llevarme a Lisette. A su esposa. A concentrar a su esposa. Y lo tuvimos que hacer. Nomás le dije. Le hice una cabaña. Una cabaña. Sí, una cabaña. Y le prendiste la fogata y todo. Claro, todo. Masaje, todo. Dile a la primera dama que no salga. Ah, para que no la vean. Pues, carajo. Ok. Yo pensaba. Y Lisette, si me lo ve, estaba muy jovencita. Salió. Salió, pues, no puedo estar encerrada. Y los jugadores se me quedaban viendo. Me dijeron, pasa nada. ¿Por qué él sí? Porque él sí y por qué no. Y yo decía, aguántenme, aguántenme. Cuando salieron los campeones. Ya vieron por qué. ¿Qué les dijiste? Ahí estaba. Ahí estaba, con el chucho. Oye, ahí está. A ver, señor productor, primero que nada. ¿Dónde lo dirigió? ¿En qué equipo, Guzmán? A Benítez. Santos. Santos. Acuérdate que fue cuando llegó a México. Sí, 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 porque de Santos se va a la América. Era cuando empezaban a chicar a la gorra y vendían a los de la América. No, no, pero la verdad hubo una época que Santos trajo a muchísimos buenos jugadores y se los vendía a todos a la América. Jugó con Ludueña, Matías Bozo, acuérdate. ¿Quién más estaba? Osvaldo Sánchez. Sí, 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 sí. ¿Qué más? Arce también. Fernando. Fernando Arce. Jugó con él. Daniel, oye, qué gusto verlo. Ya no está en ningún equipo. Que yo sepa, ¿no? Ahorita creo que... Es la primera vez que veo callado a... No, ¿eh? A día de cuartos. A día de cuartos. Oye, pero el... Querido Ricardo, te mando un abrazo. A Daniel Guzmán también un gran abrazo. Cachetombi al travieso. Sí, el travieso como que se comió a una pierna. Se comió al chato. Se comió al chato. Abrazos a Daniel. Guzmán, a ver qué día vienes para acá, mi hermano. Y tú también, Ricardo, te hagas güey. Yo también no está en la expansión. Te quiero. Creo que no. Que yo sepa, no. Oye, ¿tú también tuviste compañeros que les dejaran hacer lo que quisiera, que tuvieran privilegios, Beto? Que yo sepa, no. ¿O no quieres decir? No, no, que yo sepa, no. ¿Y del de Caxa mandaba el ratón Zárate o qué mandaba? Mandaba Manuel Lapuente y punto. No, de jugadores. A ver, ahí te va. Jugadores, sí. Jugadores. Selección mexicana, ¿quién era el rey Pelé? En su momento, Hugo Sánchez. No, contemos que no manejaba nada. No, ¿Cotier? ¿Eh? ¿Cotemoc Blanco manejaba algo? Agarraba, por el amor de Dios. Agarraba la pelota y los sanguíneaba a todos en un penal. Estás pero bien pendejo, burro. A ver, cabrón. Si no sabes, no hables. ¿Quién agarraba el balón? Cuando jugó Reynoso. Cuando jugó Reynoso. Cuando jugó Cuotemoc Blanco, el que mandaba en la cancha era Cuotemoc. Claro que sé. Yo lo vi. No agarraba la pelota. No hables y digas pendejadas si no sabes, burro, por el amor de Dios. Tanoso, pendejadas. Él se dedicaba más a jugar. No, por supuesto, Cuotemoc, si nosotros llegó con una etapa muy joven y se convirtió en un gran jugador y tal. Pero él se dedicaba a lo suyo. A lo suyo, claro. Ese a lo mejor no te tocó a ti, despuésito sí. ¿Cuándo? ¿Quieres que te cuente una pagueña, que no digo pendejadas? Cuando le ganaron, cuando nos calificó con Aguirre al Mundial. A ver, yo estaba ahí, pendejo. Entonces no me vengas a decir. A ver, cabrón. Cuotemoc era un jugadorazo. Qué bueno que aquí no nos... Él, porque estaba conmigo una peda. Qué bueno que aquí no hicieron nada. Qué bueno que aquí no hay insultos. No, no, no. Este señor, a ver. A ver, pero ahí te va. Y no me hables así, cabrón. Si no sabes, no hables. Ahí te va. No, no. Cuotemoc era un jugadorazo y es estrella y es figura y es todo. Pero eso no quiere decir que él mandaba. Pero no quiere decir que mandara o quisiera lo que quisiera. Tampoco puedes en un grupo hacer lo que quieras. No, que mandara sobre el entrenador. Eso no es lo que quieras. Él no era de los jugadores que estuviera en ese grupo que hablaba con el técnico. No, él andaba en lo suyo. Él andaba en lo suyo y lo quiere siempre tener ahí. Ajá. Y lo hacía muy bien. Y obviamente, pero para mí, en ningún equipo, por más figura que seas, puedes tener privilegios. Tienes que ser igual que todos. Pero yo te voy a decir algo, Betón. En ningún equipo del mundo. En ningún equipo del mundo. Del mundo. Pero yo te voy a decir algo. Y Cristiano Ronaldo, ¿cuánto puede estar? No, a ver. No, a ver. No quiere jugar. Yo te puedo asegurar que Cristiano Ronaldo no tuvo ningún privilegio. Él es el más profesional de todos. El que sí, a lo mejor Messi, puedes de repente hacer cosas que te lo permiten porque eres Messi. Por eso, pero la selección que no mandaba, güey, cuando lo sacaron en la final de la Copa de Europa. ¿Quién? Sentó al entrenador, cabrón. Y él estaba dirigiendo. ¿Quién? 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 O también es un... No, 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 burro. ¿Quién? No. Ay, burro. El man. Bueno, ya. ¿Quién lo manda? A ver. Yo nada más te voy a dar un pequeño ejemplo que no fue así, pero lo más cercano. Cuando en Pumas, yo llegué a Pumas que era Bora el entrenador que estaba, Muñante, Cabiño. Ahí sí se le salieron un poquito y eran medio que yo mando aquí o no te metas conmigo. Un poco sí Bora perdió el control sobre ese tipo. Pero Bora se daba mucho a eso, sí permitió, y eso sí te lo puedo decir, es de las pocas que yo sé, es que Bora en el Mundial de 86 le dio ciertos privilegios a Hugo Sánchez, que venía como figura de Gran Madrid, y hubo un conflicto entre jugadores por esa situación. Sí ha pasado ligera. Entonces, sí puede pasar, pero no es lo más sano para un grupo. Eso me queda claro. Y tú, como líder, es el primero que no lo debes de permitir. Esa, como líder, no lo debes de permitir. No lo debes de pasar de lanza, me queda claro. Eso también me queda claro. Y puedes tomar, y al final de cuentas no tomas tú las decisiones, deben ser consensadas. Tú puedes pensar una cosa y hay otros otros jugadores o el técnico, entonces lo platicas. Y sí puedes tener voz y voto, y puede pesar más la voz y voto de un jugador que de otro. Pero siempre lo haces así, si no rompes el grupo, no puedes hacer eso. No, ya lo mejor Bora lo hacía así. A ver, yo nunca estoy diciendo que se pueda hacer y qué chingón que lo hagan. Eso que me queda claro, no. A ver, en el Mundial que tú jugaste, que metiste un gol contra Bulgaria, ¿no? Y ese desmadrito que se armó en la banca. El del 94. Hugo Sánchez ahí, yo creo que ni tú sabes, eso no lo sabemos, yo no sé, no sé si tú sabes quién tenía razón, si Hugo Sánchez o el Mejía Barón, por qué no entró. No, no, ya está, eso me has visto. Por eso. ¿No has visto el este que hicieron de Hugo Sánchez? Pero quién mandaba ahí, obviamente mandaba el entrenador, porque no comentaron que mandaba el entrenador. Por supuesto, pero a ver, ya Hugo Sánchez, si no lo has visto, ve un documental de Hugo Sánchez que salió, que lo grabamos, que se grabó hace mucho, apenas salió, y ahí ya dicen toda la verdad. Ya no te la tengo que decir yo, ni te la voy a decir. Y Hugo Sánchez dice la verdad, o sea, ya ahí se dice. Ahora, lo que dice Beto, escúchame. Y Mejía Barón, al decir la verdad, ¿es la verdad real o la verdad del otro? La de Miguel, también todo el mundo lo sabemos. Porque sí, como dice Beto. Todo el mundo sabemos lo que pasó. No, yo sí no sé qué pasó. Yo lo que sí sé es que en el 86 sí le dieron un poquito manga ancha a Hugo y eso, no te lo dijo aquí Luis Flores. Lo quería meter de medio. Lo dijo aquí Luis Flores. Lo quería meter de medio. ¿Qué dijo Luis Flores? ¿Es cierto o no es cierto? Lo quería meter en el lugar de Benjamín Galindo. ¿De medio? No, eso no es medio. Benjamín Galindo jugaba de 10 y aparte tú entras. O del segundo de punta. Tú entras y te largas. Pero no de punta donde él jugaba normal. ¿Tú crees que Hugo Sánchez? A ver, burro, por eso te digo que ya, mejor discutimos allá afuera. A ver, cabrón, dilo aquí, cabrón. Te estoy pensé. A ver, cabrón, en vez de enojar de armar pedo. Tú, imagínate, tú eres Hugo Sánchez o eres Cristiano o eres Messi. Te dicen, vas a entrar. Tú entras y haces lo que quieres en la cancha. Ah, ¿se vale? A ver. ¿No que hay que poner el ejemplo? No, no, a ver. No, pero si vas a jugar y vas a entrar. Si va a entrar él, él se va adelante si piensa que va a hacer más daño ahí adelante y punto. No es que haga lo que él quiera. Hay una flexibilidad. Exactamente. Tú entras en cierta zona y de ahí tú ya te mueves de acuerdo a que tú lo sientas. Ya nos vamos, ya ves. Ya me hizo ahora sí. A ver, ¿dónde está la cámara? A ver, a ver, hay que poner el ejemplo, señores. Ahora sí, el burro me hizo un cabrón. O sea, ahorita lo voy a agarrar aquí afuerita. Vámonos, ya. Pero tenemos cinco minutos para putearnos. ¿Por qué no va a querer una vez? Sí, me dio una vez aquí. Ah, yo adoro este cabrón. Y por eso aquí nunca se enoja uno chinga, dama madre. Ah, hay una dama. Pero ¿sabes qué? Hay una dama, no. Le voy a decir, mío. Hay una dama. No sé, hay una dama. Hay una dama en la cámara. Pero güey, a ver, siempre hay una ligera flexibilidad en ciertos momentos. Es que yo les pido de la manera más atenta, en vez de desencabronen, oriéntenme, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Por eso se llaman los especialistas y el burro. Así se vaya para ahora. Oye, ya, 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 cállate, cabrón. Llevas hablando una hora y media. Tú también ya me tienes hasta la madre. Señoras y señores, José Luis Salgado, él jugó en Pumas y luego jugó en América. En Tecos, en Rayados, ¿estuviste también? Sí, un año y en Morelia, en León, un poquito. ¿Fue tu equipo en Morelia, no? Fíjate que en tres equipos me aventé casi 15 años, que fue en Pumas, Tecos y América. Pero no 15 años en cada uno. No, no, entre los tres. Y después en los otros estuve muy poco. ¿Cuál es el que más jugaste? En el que más jugué en Primera División es en América. Y ganó más en América que con los otros cinco equipos juntos. Títulos y lana. Acabamos de ir a Guadalajara para celebrar los 30 años. Con Bucet. Imagínate. El partido ese de Tecos, América, esa final, tú jugabas todavía o ya no. La que Aarón metió a Aarón 2. No, no, no. No, esa ya no. Esa fue como en el... Fue en el Mundial. No, 2004. Ahí la dirigía, a dirigía Tecos el travieso, ¿no, Guzmán? Y estaba Flavio, estaba... No, pero sí fue en el 2002, ¿no, Burrito? Sí, fue en el 2002. Fue en el 2002. Fue en el 2002. Cuando América elimina a Pumas en semifinal. Con un autogol de Miguelito España. No, no. La del Mundial es América Necaxa. Ah, esa es América Necaxa, ok. Sí, que era la puente. Es América Necaxa con la puente. Oye, José Luis, ¿cómo llegas a Pumas? Llego porque... ¿Y a qué edad llegas? Llego a los 16 años, me lleva a probar Rafa Amador, lo conozco, lo conocía, Paz Descanse. O sea, él como jugador. Como jugador, lo conocí. Te vio y te dijo... Lo conocí y yo le dije que si había alguna posibilidad de irme a probar. Y la verdad, me dijo que sí. Pero me llevó a probar a la Reserva Profesional y en la Reserva Profesional pues ya eran más grandes y traían un ritmo impresionante. Yo te digo la verdad. Ahí yo creo que estaba yo. No, ahí estaba Garay, Luque, todos ellos. Abajito, desde tu generación. No, ese día ni siquiera toqué la pelota, te soy sincero. Dijiste cómo me traen. ¿De dónde venías tú? ¿De dónde jugabas? Pues no, jugaba con mis primos en el llano. Digo, escuela o en el llano. Habajaba en Manamexe y pasó un día de ahí. Sí. Súbete. En el llano con mis hermanos, mis primos y todo. ¿Y de ahí qué pasó? O sea, no la tocaste. Estaba Genaro Bermúdez. ¿Te acuerdas de Genaro Bermúdez? Era como no. Y paso jugadorazos. Era como gran entrenador. ¿Sabes qué idea Bermúdez? Pocos. Pocos como él, ¿eh? No, no, tiene una técnica impresionante. Lateral, ¿no? Lateral. Lateral derecho. Entonces me dijo, ¿cuántos años tienes? Le dije, pues yo tengo 16 años. Y no, esto es mucho para ti. Me dice, vete a tu categoría, 16 años. En la tarde, preséntate. Y ya me presenté en la tarde. 16. Conozco mi edad y entonces ya fue otra cosa. Es que antes la gente iba a Pumas a buscar suerte y a probarse de chavos. El problema de Pumas ahora es que los chavos no van a Pumas. No, 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 van muchísimos. Ángel, antes querían. No, no, manches. Van miles, van miles al año. Antes era mucho más. Antes iba más. Ahora Pumas los tiene que buscar. Este tema de que yo llegué, tuve que ir a Cantera porque me dijeron que había chavitos que ahí te la sienten. Ay, Padiazca. Y fui a Cantera ahí en Pumas. Está muy bonita, ¿no? Y una cantidad de escuelas. Sí, no, hombre, llegan a probarse. La verdad es que... Pero antes el jugador sabía que la oportunidad te la brindaba Pumas, los demás no. Eso sí, esa es otra cosa. Pero también. Y ya la gente no se acerca tanto a Pumas como para querer debutar porque no es igual de fácil como antes. Bueno, ha cambiado todo, mira, ha cambiado todo. Lo dijo Beto García porque él estuvo ahí metido en esa parte de... Igual que él. Sí. O sea, lo que vio Beto lo vio él. ¿También fuiste y trabajaste como director deportivo de ahí? No, no, yo trabajé... Auxiliar de Memo. Auxiliar de Memo, pero también estuve en la Liga de Ascensos. Ah, claro, tú estuviste. Pumas Morelos, estuve ahí metido también mucho tiempo. Cuando les gana América, él era el auxiliar de Memo. De Memo. Sí. ¿Qué se la tienen que platicar? ¿Qué equipo? Cruz Azul. Auxiliar de Memo Vázquez a Taragelia. Oye, dime una cosa. Sí o no, yo no tengo el gusto de conocer al buen Memo. Le mandamos un saludo. Pero lo que estábamos platicando el otro día, que en ese partido, me lo dijo el Chaco, cuando les empatan, que fue como un shock así impresionante, ves que acaba el partido y se ponen ahí porque venían el tiempo extra. Estaba ausente Memo Vázquez. Con las manos en la bolsa. Yo lo vi en la bolsa. Me hablaba como que... Estaba jugando Villar de Bolsillo. Era el 20, ¿no? Como que fue algo muy fuerte, ¿no? Sí, porque nosotros llevábamos una ventaja considerable. Un hombre más. Sí, te sacan la ventaja. Y bueno, pues el equipo venía muy desgastado porque habíamos jugado la final de la Copa, toda la Copa con el cuadro titular. Teníamos una gran cantidad de partidos. Y en ese partido se vio que aunque teníamos uno más, estábamos muertos físicamente. ¿Por qué? Porque traíamos una carga de partidos importante. Y el 2-2, pues bueno, volvía a nivelar la balanza y era para... ¿Qué tuvieron para matar ese de Teófilo que pega del poste? Eso fue algo... Sí, hombre, sí. Es algo similar a lo que pasó el domingo. El domingo. El Cruz Azul tiene tres. Sí, y cuando lo avienta... Pero sí la deja pasar esa vez gacho, ¿no? Porque está también en la entrada de Pavón, que uno no entiende, venía lesionado, lo acaban metiendo. ¿Por qué lo meten? Luego algo que habrán ustedes visto. ¿Por qué si Castro había cometido el error de tal? ¿Por qué lo ponen a tirar penal? Bueno, yo tenía una relación en cuanto a los tiradores, porque esa semana, cada día se quedaban a tirar. Entonces tenía el récord de quienes las metían más, más veces. ¿Y Castro estaba considerado? Claro que sí estaba. Y había otros que también estaban, pero a la hora que les dice Memo, ¿vamos a tirar? Yo no. ¿Flaquean ahí un poco? De ahí como que... Sí, sin decir nombres. ¿Flaquean? Sí, claro. Entonces, pues tratamos de armar la lista en cuanto a los más certeros que necesitan. Pero a ver, tú como auxiliar o como técnico, a ver, díganme ustedes, por ejemplo, vamos a poner ese escenario que estamos platicando, Cruz Azul América, en el 2013. ¿Qué prefieres? ¿No prefieres que un güey llegue a sincero? ¿Sabes qué? Híjole, como que estoy nervioso. Sí, prefiero. Esa, honesto y te diga, prefiero no tirarlo. No es que decidieras, ay, pinche, este güey le sacateó, no, no. Pero es mejor decir, creo que no estoy... Tengo miedo. Mira, ahí está con el... Claro. Es cuestión de seguridad también en los penales, ¿no? Y en eso, como tú dices, es preferible agarrar a uno que... Castro ya no la... Que a lo mejor no estuviera tan acertado en los entrenamientos, pero que dijera, ¿sabes qué? Yo voy. No, pero voy. Pero son muchos factores, ¿no? Sí. Porque puede resbalar, le pegas un poquito. Sí, pero es un güey. Aunque estés seguro. Que se resbaló. Es gran... Sí, claro. Pero la Ju traía toda la motivación y también se resbala. Sí, bueno. O sea, Castro estaba con... Lo intentó. Tú tienes ya tu base de cinco tiradores o siete. Y vas con ellos, tiras y te dice, hijo, no me siento bien, te lo saltas. Yo lo digo con mucho respeto. Todos nos hemos espantado en la vida. Yo siento que Memo estaba en el estadio... Estaba espantado. No es tanto espantado. Yo más bien ni le llamaría... Se espantó el equipo general. Se espantaron. Como que no le caía todavía el... Como ausente. Sí, se espantaron. Pero yo para complementar la pregunta, dentro de lo que tú estás preguntando, a ver si está de acuerdo con lo que está diciendo, de que lo vio asustado. Al equipo y no, lo mismo no lo apreció así. Ausente yo lo vi, diría la palabra. Digamos que no es de... Porque no te tienes por qué asustar el fútbol, pero simplemente él estaba analizando muchas cosas y yo creo que también ese es el semblante que manifiesta en la televisión, de que está pensando cómo verle, qué hacerle y todo esto. ¿No estaba asustado o sí? Yo no creo que esté asustado. ¿Tú qué? ¿Generó la situación compleja? O sea, en general nosotros... Pero vamos a escucharlo él. En general el cuerpo técnico no es que esté asustado. Ok. El equipo. El equipo probablemente esté en shock porque se empata. Más bien la pregunta sería, ¿tú qué hiciste? ¿Tú qué hiciste? Exacto. Tratando de buscar alternativas. Ahí ya lo pasado ya hecho está, cabrón. ¿Qué sigue para adelante? ¿Qué hay que hacer? ¿Aquí estos cuates reacciones? Exactamente. Él me decía, vamos a hacer esto y yo le decía, bueno, podemos hacer esto. Y son intercambios ahí de ideas y que a fin de cuentas él es el que toma decisiones, ¿no? Él es el responsable. Pero a ver, dentro de todo este desmadre hicimos Big Brother juntos. Big Brother juntos, donde fue un pinche escándalo porque yo venía de saliendo de uno, que luego tú estuviste y luego me van a dar a llamar. Creo que yo estuve justo antes de... Es que... Hicieron dos back to back, ¿no? Ajá. Creo que yo estuve antes de que estuvieras tú. O al revés, creo. O al revés, no me acuerdo. Por ahí fue, sí. Pero cuando me tocó a mí, entré yo y de entrada no conocía más que a Claudia Lizaldi, que es un encanto de persona y le mando un saludo. Pero la conocía muy superficialmente. A todos los demás no sabían ni quién chingados eran, güey. No, pues es que tú, ¿no? Del medio artístico, la neta no tenías ninguna idea. Me valía madre quién era. Y mira, mira. No leo revistas de eso. Simplemente para que veas, a ver qué te recuerda esta entrada. Pero, de hecho, tú te incorporaste, burro. Ya ha arrancado el programa. Te voy a explicar. ¿Cómo te va? Mira, posa. Me siento que me recibas tú, hermano. No, de verdad, a mí también me da muchísimo gusto. Quiero hacerte una pregunta. No vas a extrañar la corneta. Tu programa de radio, claro está. De Planeta 3. Te lo voy a guardar con todo cariño. No, más bien, cuártatela tú para que la uses allá adentro, mi querido Eduardo. Te deseo la mejor de la suerte, esa verdad. Gracias, hermano. Por ahí te veré. Cuídate mucho. Te invito a que camines mientras que vemos tu cápsula. Suerte, Eduardo, de corazón. Esto fue hace 20 años. Conductor. Qué cara de estúpido, qué bruto. Me gana la pachanga. Soy bollerista, sí me gusta. A ver, ya no tanto. Yo no me puedo definir a mi mismo, no puedo tener tal validad. No depende de mí que me defina a quien me quiera definir. A mí realmente lo que me gusta es hacer su payaso. A mí lo que me gusta es hacer cosas, crearlas, concebirlas y llevarlas a cabo. ¿Qué? A mí me gusta ser yo como soy. Yo soy mexicano. Soy bollerista, pero no soy mexicanista. Soy mexicano. Cuando ves esto, Eduardo, ¿qué te recuerda? Dices, qué pendejada hice, me arrepentí, ¿volverías a hacerlo? No, la verdad, lo disfruté mucho. En su momento sí, pero ¿cómo te convencieron? Porque yo sé que tú no tienes nada que ver con ese pinche medio. No, no, y me sentía muy incómodo. Pero pues me hablaron bonito. No, además pagan bien. Oye, pero espera. A eso me refería. Yo venía saliendo de un Big Brother. Sí, yo me acuerdo. Y me acuerdo que me habla Pedro Torres. Me dice, burro, ven para acá. Sí, hablaba Pedro, sí. Llego a la oficina de Pedro Torres y me dice, cabrón, tienes que entrar otra vez. Y digo, perdón, el liderogado. Es que está siendo muy humilde el burro. La realidad es que en el Big Brother anterior al que yo estuve, estuvo él. Y él fue el campeón sin corona. O sea, él fue el que le dio Big Brother. Derrobaron. Como le robó el América al Cruz Azul. Ah, porque no era penal. Bueno, sí, efectivamente le robaron. Entonces la gente se encariñó mucho con el burro. Y cuando estaba yo en Big Brother, como no tenía amigos, no conocía a nadie, estaba con pura gente de verdad, como que de otro entorno, ¿no? ¿Sabes quién estaba? Ni el Conde, José Manuel Figueroa, La Valle. Pura gente, pura gente bien. Fabiruchis, que le mando un beso. Los bonsais. Los bonsais, que les pusiste así a dos güey chaparritos. Yo ahí. Había uno de menudo, había, ¿no? El papirri. Estaba un güey de menudo. Johnny Lozaba. Estaba el señor Cortina. A ver, ahí está Manola, Manola y más. Manola, no, era Manola 10. Ve las nominaciones, cómo eran. No sé si te acuerdas. Algo pasó, que ahorita lo voy a contar, que casi nos cuesta, los iban a expulsar a los dos. Y entonces, bueno, como yo estaba ahí todo sacado de onda y estaba medio de hueva, a Pedro Torres se le ocurrió que regresara el campeón sin corona. Puta, en el momento que yo vi a este cabrón entrar por la puerta, dije, cambió todo. O sea, de pasármela del pito todos los días, pasé a zurrarme de risa todo el santo día con este cabrón. Llega y me dice, llevaban, era el día 18, me acuerdo porque me dijo, y me dice Pedro Torres, me hace una conferencia con Pepe Bastón, le digo, no entro ni vomitando. Mira nada más. Mira, estaba ganando el burro. ¿Qué pasó? Mira, estábamos nominados los dos, cabrón. Tenías cara de... Y no nos fuimos. No, sacamos a toda la pinche casa, llegamos a la final. Llegamos a la final, efectivamente. Mira. Oye, entonces te digo, llega este cabrón. No van a salir lágrimas. No mames, por favor, tienes que entrar. Me dice Pepe Bastón. Le digo, no entro. ¿Qué necesitas? No, no es de qué necesitas. No entro, voy a salir. Loco o cabrón. Va, es que hay un cabrón ahí que te llevas bien con él. Queremos que esté. Está muerto ahí. Se le está pasando mal. Porque seguro me has dicho algo. Mames, me está pasando pésimo. Me convencieron y llega. Me hablaron bonito, como esto. Entonces, entro a la casa. Y cuando yo entro, por la suite, bajo la escalera, estaban todos ahí encerrados. Abro la puerta y todos así. No mames. A todos se les frunció porque dijeron, este güey va a ganar. Aquí entró un cabrón que ya entró. Claro. Y te fue muy bien en el primero. Quiere decir que estuvo del estado de la chingada o algo porque está. Pero entró la gente. Lo único que le dio gusto es a este cabrón que yo entré. No entiendo el título de este programa. Se llama Desencajados. El güey me invita a comer y me encaja una entrevista. Por eso se llama así. Encajosísimos debería de llamarse. Pues le cambiamos. A ver, dile a... Para mí es un honor. Encajoso. Oye, a ver, entonces ya para terminar. Entró y a este güey le dio mucho gusto. Entramos y la rompimos. Empezamos a hacer un desmadre ahí. Puta, nos robábamos cigarro porque este güey... Intentan una ansiedad tal. Nos pusimos una peda los dos allá dentro de la casa de Big Brother. Cuando madrilla fijó a la que le dé el madrazo. Hubo risas, putas. Pero hubo un día que estaba tan pedo que Pedro Torres me hablaba y me decía, güey, ayúdame a controlar al burro. Yo estaba fundido también. Dale un pedialite o algo. ¿Ves? Ves y cuentan las cosas como les conviene. Aventando comida a la cámara. Entró una española guapísima el día de una expulsión y nominación, un miércoles, y estaba Verónica Castro, la que se enlazaba. Lleva una paella y nos pone una peda con una guapísima. Y la pata de pollo de la paella. La que se rajaste en una de las cámaras. Este güey se va a la cámara y le hace así a la cámara. De grasa. Arriba de la cocina. Y entonces imagínate que estaba viendo la tlatera y se va a... Eduardo. Porque le embarró la... Limpia inmediatamente la cámara. Limpia la cámara. Eso no se puede hacer, burro. Big Brother, no se puede. Entonces que embarramos como tres, cuatro. Y de repente nos agarran a este güey. Llevamos, faltaba medida para el programa o no sé cuánto tiempo faltaba. Y acuérdate, ahí es donde viene el tema. Pero ya con eso cambió de tema de Big Brother. Dice, dice... Digo este cabrón. Vamos a una pinche... Vamos a dominar, cabrón. Ahí te va. Yo voy a entrar. Y digo, yo meo. Digo, a ver, permíteme, Verónica. Le doy tres puntos a Fabi Luch meando ahí en el set. En el set. En el confesionario. En el confesionario. Pero si estás haciendo... Espérame, no me diga. Yo voy a hacer eso. ¿Y tú qué haces? Y yo digo, chinguen a su madre, puto. Estamos escribiendo una camiseta. No, en la piel. Ah, en la piel, sí. Lo pusiste. Y como no había pluma, era con un bilé. Entonces estábamos ya listos para entrar a la mirada. Y de repente, burro, pasa al confesionario. Y yo dije... No puedes orinar en televisión. Yo pedísimo. No puedes. Pero espera, eso para que no se oyera cuadro, de repente volteo y dice... A ver, cabrón, estás pedísimo, Pedro Torres. No mames. Trágate esos pedialistas que están a tu derecha. Y le digo, estoy de nuevo, no mames. Me acuerdo que le dije, sí, Pedro, ¿para qué le das frijoles? ¿Para qué me invitas? Aguante, para, cabrón. No le vayan a faltar el respeto a Verónica. Te lo suplico, cabrón. Me hicieron tomar dos pedialistas. Salgo. Ya te hago así. Y pasaron a este cabrón. Te dieron igual. Y no nos lo pudimos hacer. No, no, no. Súper amenazado. Pero ese era un día porque cuando salía en televisión nacional, iba a ser. Sí, sí, sí. Porque normalmente estaba en Sky todo el tiempo. No, lo que queríamos hacer en la transmisión nacional. La bronca ya era los miércoles y los domingos, me parece. No sé, todos los domingos era en el Canal 2. Oye, y luego antes se te ocurrió decir que yo te besé en Big Brother. Sí, nos besamos, güey. Estuvo fuerte. No sé de qué te ríes, es verdad. Pero ¿sabes por qué nos besamos? Fue asqueroso porque perdimos una apuesta. Porque no, era para besar a Claudia Lizali. Era el... Ok, si ustedes no se dieron besos. ¿Era el pago? Ah, sí, cierto. ¿Qué pasó? Que nos hizo besar a esa hija de la bregada y no nos dio ni medio beso. Ah. Fueron unas chanchotas que te veían, ¿cómo la jodíamos? Se la quería comer toda la pinche fiesta. Y entre ella y yo los tres... ¿Perdón? No, no, no. Que la querían comer, correr. No dice comer. Dijiste, se la querían comer toda la fiesta. Pero de que la odiaban. Ah. Se entendió completamente. Ese loco y yo una vez le dije, le van a dar a Claudia, me pongo yo, cabrón. Órale. Y lo salvamos, cabrón. Le dieron siete nominados. Bueno, la cosa es que la salvamos. Y llegamos los tres a la final. A la final los tres. Échamelo. A ver, vean lo que me hizo. Primero. 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 ¿Quién cobró el tiro de esquina para que en el campeonato 2002 el misionero Castillo metiera gol? Lo cobró. Órale. Fue de cabeza y lo cobró este... Cállate, eso parece verdulería. Espérame. A lo mejor sí sabe, ¿eh? ¿Qué dice? Ya perdió, se acabó. Su tiempo, se acabó. Álvaro Ortiz. Álvaro Ortiz. Ay, sí. Ay, sí. Lo tenías ahí en la punta. Entonces, viene la primera vestimenta de Pumas. Mira, combina con tu chamarra y todo. Mira, mira, qué belleza. Sí, tú pareces un güey que está agachado al revés, ¿no? Sí, parece. No, o sea... Ahí está. Ay, qué belleza. Felicidad, madera. Por fin te veo decente en tu vida. ¿Qué sentiste? Ser digno y elegante. Ahora yo me voy a vengar. Una vez en la... No. No. Son bicampeones, güey. No te manches. ¿Qué hago? Somos los bicampeones. A los bicampeones se les respeta. Pásale, niño. Pásale. Ahí están las cosas. No sé qué es eso. Hugo es el proveedor. ¿Pero me vas a hacer preguntas? Ah, bueno. También es una pregunta. Acá está. ¿Quién marcó el primer? No digas, ¿eh? No, no sé. Yo creo que no me la sé. ¿Quién marcó el primer gol en la historia de Pumas en primera división? No tengo ni la más puta idea, güey. Eso fue hace como 100 años. Si te doy opciones, tres opciones. Ajá, a ver, a ver. Con las opciones, sí. A ver, dame tres opciones. No, pues van a hacer... Ay, no digas pendejada, me dice Luis García. Luis García no. La historia de Pumas. Luis García no. Creo que no, güey. Bueno, pues no supo. No fue. ¿Cuál era la respuesta? Echeverry no. A ver. ¿Quién fue? No, yo no. No, pues no. ¿A quién va? Luis Zahui Moreira. El Zahui, el Zahui, güey. El Zahui, perfecto, güey. A todo dar. Entonces, mira. No, 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 no. Aburro, eso no lo puedo permitir. Papá, yo me lo puse, güey. No, no, no la hagas. A ver, yo me la puse. Es una cuestión de... No, no, no hagas eso, no. De equidad, o sea, el güey se rifó. Espérame, y cuando mandó, el otro día viro que vieron la Ultra aquí. ¿Ah, sí? La Ultra. No, la Rebel. La Rebel. Me puse una camiseta porque me iban a mandar. No, pero Eduardo, ¿qué? No trabaja aquí ni nada, no. No hagas eso, Luis García. Ya sé, güey, es asqueroso. Va a haber memes de esto. No, pótela y cállate y siéntate. Otra. ¿Hay otra? América, América. Ya. Si yo de repente le grito, le grito, ¡Pumas! ¡Pumas! Seú. Seú. Te ves bastante... Ahí va otra pregunta. Dejas mucho que desearla, amigo. Ya vamos a acabar. Otra pregunta dice, ¿quiénes llevaron a Hugo Sánchez a las Fuerzas Básicas de Pumas? ¿A las Fuerzas Básicas? Cuando era el niño de oro. ¿Quién es la directiva de Pumas? ¿El rector de la UNAM? Los hermanos, ¿no? Di nombre. Boran Milutinovich. Boran Milutinovich. Boran Milutinovich. Boran Milutinovich. Boran Milutinovich. Boran Milutinovich.